es tu momento de elegir en este vídeo interactivo o bien podrás seguir nuestra cámara en este vídeo o elegir la opción de genis para ello en la opción que te sale en el vídeo selecciona opción genis ahora siéntate y disfruta de dos formas distintas de ver minecraft bueno cuando quieras empiezas no empiezas tú hemos quedado bueno venga pues empiezo muy buenas amigos estamos aquí en un nuevo capítulo de minecraft con nuestro amigo genis que tal genis hola buenas noches o buenos días o buenas tardes depende cuando vean el vídeo bueno como sabéis estamos haciendo nuestra pequeña casa cada vez un poquito más grande y más grande y más grande más bonita exacto así que bueno a ver qué tal se nos da en el capítulo de hoy y recordaros que todavía no tenemos nombre en la casa aunque estaba verdad si estabas allí cartel en el en el arcón esperando exacto así que nada proponer nombres tenía un nombre inicial un poco así era casa casa como era casa casa granja eso sí pero era temporal así que bueno lo dicho vamos a hacer un pequeño recorrido para que veáis lo que hay pues bueno aquí ya es la segunda planta está todavía sin nada y bueno y como estamos aquí al lado de los los árboles podemos saltar a los árboles como tal hacemos una casa de campo bueno casa de campo árbol exacto miralo ahí se va con ya hay un fútbol así al final me caí yo si es que si es que no se puede estar así que nada pues nada vamos vamos a ver qué cómo lo hacemos hoy llevo yo también voy a por material o con como como hay de material a ver a ver a ver yo tengo piedra por aquí también hay a tenido un montón de bulla por lo que veo bien 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 yo tengo tierra para dar el regalar no sé qué podemos hacer con la tierra la tierra un poco poco me parece que aquí al lado aquí detrás hayas puesto tú sí carbón aquí lo pondremos en este de aquí pues yo tengo piedra yo sé que lo voy haciendo y tú a como siempre a buscar vale venga a ver me la pongo aquí bueno vamos a seguir investigando por él por nuestra pedazo mina mira siempre se deja las puertas abiertas este hombre que es que hay que ventilar vale a ver yo quería hacer una terracita por aquí también una terracita por aquí si ahí no me acuerdo lo que quería hacer bueno está claro que las esquinas son esquinas bueno que llegaremos al infierno que en esta mina no no a mí me han dicho que el infierno no se llega así tío que llega un momento que que hay como un material que no te deja bajar más que cuando encuentres el material para más que nada para como se dice que donde hay todo el material bueno del oro y todo el rollo y después me caigo y para conseguir eso hay que hacer un portal y no sé qué rollo para ir al al infierno bueno pues nada iremos al infierno el plan misterioso lo que quieres es piedra no es siempre yo hay bastante porque esto lo que he necesitado ahora es cristal cristal y el cristal se hace con arena no si muy bien dios ya ya voy ya lo voy pillando bueno pues voy a seguir de la mina pues voy a buscar arena la arena está al lado de donde hay agua vale a ver mmm lo que necesitaré es una pala que no a ver si cogite piedra de los hornos pero piedra de esta como se llama a ver que no puedo aquí ya no hay nada mira cogete piedra esta de guijarro con la de guijarro haces material vale bueno aquí tengo guijarro eh ah pues ya está y a ver creación vale necesito palitos los palitos salen de aquí esto es algo si si ya está ya vale ya está ya tengo mi pala de ahí de arena de arena venga pues ve a buscarme arena jajaja vale estoy aquí intentando llegar a ver a ver me has dicho al lado del agua no si y no llega tío vale hay arena pero debajo del agua mal asunto hola a vocear un poquito me está diciendo en serio si claro me está diciendo en serio pero que voy a morir no puede ser pero vaya levantándote hombre no pero no es arena es tierra no no arena es la blanca que está más para dentro bueno vamos a ver piensa un poco con esto algo se puede hacer me ahogo me ahogo pero levántate eh uff uff te mire con la cabeza para arriba a ver voy a hacer como un estanque porque claro a ver a ver si las próximas partidas ya se anima la gente y se une nos ayuda o cuando estemos esté un poco más acabado verdad bueno no ya se pueden venir ¿no? hoy me he pasado de alto bueno es igual ah estás fallando ya eh si constructor probablemente lo que estoy haciendo no sirve para nada pero me está quedando súper chulo a ver ah vale te estoy viendo desde arriba si te giras detrás tuyo estoy yo ahí observándote arriba ya ya te he visto porque claro lo que yo quiero es quitar el agua de ahí pero veo que no se va a poder no no creo que pueda para allá a ver necesito voy a hacer unas escaleras bien las haré por fuera las escaleras ah joder si tengo aquí arena para dar y regalar y luego la arena hay que quemarla o que hay que hacer si a ver si me sale bien lo que estoy pensando de hacer venga venga oh oh ¿qué te pasa? nada mal error joder Antonio ¿qué te ha pasado? no nada que estoy inundando un sitio donde había arena muy bien ya ya solucionado ya aquí he hecho una barricada a ver me suena bien que vean escaleras ¿no? no hay escaleras no hay escaleras hija se va bien he hecho que voy con estas y ya está bien a ver ¿quieres mucha arena o...? siiii cuadramos mejor cuanta amamos mejor siiii cuanta amamos mejor siiii cuanta amamos mejor uyyy jajajajajajajajajajaja ¿qué te pasa Antonio? que no controlo yo el agua mucho Ay, la escalera se me ha quedado corta, esto sube aquí, esto subiría aquí, esto subiría aquí, me faltaría un nivel más. Uy, me he quedado sin... Ay, vale, puedo hacer más. No aprendo, Antonio, no aprendo. Otra vez. Mira, se te está haciendo de noche, eh. Me gusta el riesgo. Ya voy, ya me voy, ya. A ver, ¿dónde está la casa? Muy bien, ¿ahora te has perdido? Sí. ¿En serio? No, ya está, ya. ¿Dejó la puerta abierta o qué? Claro. A ver, ¿dónde quieres que te deje la arena? Ponla en un horno. Vale, espérame. Vale. Ya tienes. Y lo que sí que es... Oye, yo no tengo caso y comida. En el arco, no hay. Que te dejé el otro día ahí. Muy bien, así me gusta. Sí, es que si yo no pienso en ti. Ah, tengo carne... Hay carne podrida, pero bueno. Esa es para mí. Sí, esa es para mí, ¿no? Vale, pues... A ver, espera, que voy a separar un poco el que lo he puesto todo en la misma. Tengo más, ¿eh? Pongo más en... Pon aquí un poco, esta de aquí. ¿Dónde está? ¿En esa? La que está vacía, esta de aquí. Ahí. Venga, vamos a echar así esto. Venga. Mira, no, porque me despierto contigo encima. A ver, ¿qué has hecho? Yo nada, tú sabrás. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Quieres más arena? No, ahora quiero... Piedra. Tengo piedra. Uf, me están tirando una flecha. Sí. Uf, ya está, ya se ha vuelto. Cierra la puerta, por si acaso. ¿Dónde quieres la piedra? O sea, que... Ah, tienes tú, guijarro. Sí. Pues pónmela en un horno, por favor, estoy quedando así. ¿Pero dónde? En la que tú quieras. Saca una de aquí, está... Dame un poco de guijarro, que quiero hacer una escalera. Bueno, mola tú. ¿Pero con qué lo haces? ¿Con guijarro? Sí. En el arcón, la penúltima, de la derecha. Coge piedra, la de abajo. Espera, eh... Con una ya está. Pero la primera... Ah, es donde está, donde está, donde está. ¿La primera pestaña? Sí, sí, la primera pestaña a la derecha de todo. Ah, vale. Solo hazme una vez, eh. Solo, solo hazme una. Pero necesito losas de... Necesito ladrillos de piedra. No, no, antes. Caleras de piedra. ¿Qué no? Sí. Ah, vale, sí. ¿Una solo? Sí, sí, con una ya me basta. ¿Dónde la quieres? Pues... Pues la tengo que hacer aún, pero aquí. Ah, vale, 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 ya veo. Me falta la de arriba del todo. Espera, que me fal... Tengo que... Ya veo. No llego, no llego. Espera, ponla... Ponla aquí. No sé si puede. Aquí encima, aquí. ¿Dónde estoy yo? Ahí, y la otra aquí en el ladito. Ya está. Qué bonito. O sea, las que quedan, guardarlas en el... En el arcón, si quieres. Para que me las robes, ¿eh? Igual que has hecho tú con mi comida. Hostia, hace que me llueve. Bueno, ¿qué más quieres? Venga, pide por esa boquita. Pues ahora ya... No sé qué decirte. Esa cabalas sin contar, soro, o lo que sea. Vale. Fíjate que te cierro hasta la puerta. Soy buena persona. Uh, por fin. O sea, la cosa es salir por aquí. Vale. Me acabo de... Esto zolar. Vale. Ya veo que está al lado bastante, ¿eh? Yo creo que sí. Si no me dicen. A ver. A ver. Vamos, venga. 20, hay que estar por aquí. 24 por aquí. Uy. Me has puesto a hacer tierra al final, ¿no? Digo, tierra o piedra. Al final me has puesto piedra. No, me has dicho que no. Sí. ¿Qué me has dicho que no? Está grabado, está grabado. Pues, luego lo miro, pero yo me parece que sí que te he dicho. Es uno de los ovnos. Me has dicho que te haga el... La esto, el escalón. Bien. Creo. Bueno, pues se puede tener el guijarro, porfa. Voy, voy. Espera, te voy a traer más. Es decir, yo soy aquí el que destruye y tú lo creas, ¿vale? Vale, vale. Ahí, ahí. Ahí. A ver. Vamos a ver. O aquí. Te voy a traer mucho, mucho guijarro, ¿eh? Ahí, ahí. Tú sabes qué haces con él, pero bueno. Este no sé por qué lo he dejado así. Podría haberle puesto que lo aquí. Bueno, ya veré, a ver lo que hago. Sí, lo que va a faltar ahora va a ser carbón. Y ahora. Y el carbón se conseguía de... Pedra, ahí. Madera con madera. Pero por ahí abajo tendría que salirte huya, que con eso también va bien. Pues creo que no me ha salido nada de eso, pero bueno. Ya verás como habrá algún momento que me quedaré encerrado ahí. Sin poder subir. ¿Cuántas plantas llevas? Tres. Jodo. Pues si es que ibas que no paras. Ahí ya saco. A ver, ¿dónde quieres? En cualquier horno pónmelo ahí. Vale. Ya no nos podemos caer desde aquí. ¿Te lo pongo en otro horno? Sí, ponlo en varios para que se haga más rápido. Vale. Pues ya está. Vamos a ver qué ha hecho este. Puedes mirarlo, mira. He puesto esta barandilla. Bueno, barandilla. Tengo que estar aquí. Que si miras desde aquí, pues ver la planta de abajo. No se rompen. Hombre, luego cuando... Si te hinchas a comer, seguro que sí. Y luego estas calerillas por aquí... Que irán a la planta de aquí arriba. Vale. ¿Cuántas plantas vamos a hacer? No sé, hasta el infinito. Es decir... Es decir, vale, vale. Tú vas a ir al cielo y yo al infierno. Sí. Ahí, ahí. Tiene un fallo este juego. ¿No se puede empujar al compañero? Pégame, no, hostia. Me tiro para abajo y ahora. Pégame, pégame. No, hombre. Que no, no. Pégame, pégame. Si estoy aquí abajo. A ver si me caigo. Sí. Ah, sí, eh. Uy. Vale. Ostras, que estoy ya sin vida. No, no me pegues, eh. Que no. Ven, ven. Que no me pegues. Estoy con la espada. Como venganza. Que no, que no, que no, que no. Ahí va. Míralo. Míralo. Ojo, que no te voy a dar. Por si acaso. A ver, voy a poner aquí dentro el halcón de la barandilla. Ojo, que bien, piedra. Y la vida, los calanzoncitos se va recuperando uno poco a poco, ¿no? Por lo que... Sí, tiene que tener... Tiene que tener los pollos esos enteros. Vale, vale, vale. Bueno, todavía tengo más guijarro aquí. Ojo, si es que tengo para regalar. Sí, pero no falta... No va a faltar el... Eh... Pues dice... El carbón. Vale. Vale, ya he pillado la indirecta. Entonces voy a por madera. Es que... Si vas para abajo... Si vas para abajo tendrías que encontrar guía. Pues es que no he encontrado. ¿Voy a talar un poco o qué? ¿O qué hago? Tal a un poco, si quieres. Yo le iré un poco para abajo, porque no he bajado hoy a la mina. Joder. Pues baja, baja. ¿Ahora iré? Bueno, no hay gran cambio, ¿eh? Es decir, la... El carbón es madera con madera. Sí. Vale. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, no te veo. Me he perdido, me he perdido. Sí, la verdad. Ah, vale, aquí. Es que tenemos un pedazo de bosque. Ahí. Uy, casi entró un cerdo. Mira que hay un balasbol para subir. Aquí hay tierra. ¿Qué hace tierra aquí? ¿Dónde? En un horno. Pues mira, vas a ver. Vale. Bueno, pues entonces... Madera con madera. Ah, ya me caía. Bien. Vale, y aquí ya hay, ¿eh? Ya empieza a ver. Vale. Habrá que hacer un poco de hueco, ¿o qué? Porque están aquí todos los árboles. Es una selva que montaste tú el otro día. Me emocioné ya. Ya me han echado la bronca. Se está haciendo de noche. Vale, hacemos la setecita. Venga. Pues ya llevamos 24 minutos. No, llevamos menos, menos, menos. Nada, nada, no he dicho nada. Un día más nos da tiempo. Sí, un día más y ya. Ahí. Bueno, espera, me voy a hacer herramientas. Ay, pues hazme un pico ya que estás. Sí, hombre. Anda. Hazme un pico, anda. Majo. No sé si puedo yo. A ver, primero déjame ver. Ya hay que... Espera. ¿Qué quieres, un pico? No, ya tengo, ya tengo. Ah, ahora que te había hecho yo con todo el cariño. No me hagas para ti. Ahora iré, que por lo menos que vea en mi canal la mina. No, porque no la hemos visto. Bueno. Uy. Casi me mato. Ah, es que aquí hay, joder. Aquí. Ah, aquí. ¿Aquí qué? No sé, que acabo de descubrir un sitio que estaba... Que lo habíamos creado, pero no me acuerdo yo de haberlo creado. Bien. Está, a lo mejor lo creasteis tú o qué, no sé. No sé. Vale. Ya lo he dado. A ver. Qué cara, me lío aquí a construir y la verdad que no me acuerdo que quiero ir a la mina. Ya la he liado. ¿Ya la has liado o qué? Sí. Ya no puedo subir. Bien. ¿Tengo que ayudarte o qué? No, no, no. Ya está ya. Yo tiraré por el otro lado. ¿Cómo vas por ahí de antorcha? ¿Vas poniendo o qué? Sí, alguna voy poniendo. Pero es que no quería ir por aquí. A ver. En teoría, mi camino era este, pero es que ese de ahí no sé quién lo ha hecho. Ah, este lo hice yo. Ah, vale. Aquí encontré el huya, ¿ves? Sí, sí, aquí encontré huya. Vale, vale. Mira, aquí hay un montón de huya, ¿ves? Lo que te dije. Aquí hay un montón de huya, ¿ves? Ya no nos hace falta carbón. Vivo por aquí, tierra. Me he equivocado de camino. ¿Por qué? Sí, es que... Madre mía, cuánta huya. Bien, bien. Ay, te voy a gastar un pico de hierro, tío. Ay, ay, sobrado. Voy a gastar el primero este de piedra. Vale. Un poquito para que sí esté más iluminado. Pues eso, hay que ir para abajo, ¿ves? Hasta llegar a los niveles de estos de abajo, que es donde hay todo. Ya, ya, joder. Pues yo ya llevo bajando. Hay 12 niveles y no lo tengo mal entendido. Uy, me va a saltar el auto guardado, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Ah, sí. Sí. Vale, sí. ¿Ves? Moja, no ha visto jamás la cara de John Covey. No sé quién será ese. Bueno, ahí me ha soltado un mensaje que ponía que pronto había que actualizar el juego. Ah, mira, a mí eso no me ha salido. No soy tan afortunado. Yo que tengo contactos, ¿sabes? Ya, ya, claro. Eso va a ser. A ver, porque yo creo que estoy aquí haciendo un pequeño caos. ¡Uy! ¡Un creeper! Eso de todo. Es un tema pegado, ¿sabes? Me han tenido suerte que no he cogido la espada, ¿eh? Porque me iba a girar ya a pegarme los tiros con el primero que la espía. ¡Un creeper! Me ha sido todo pegado el tío. Bueno. Pues vamos a seguir bajando. ¡Uy, hay más huya! A ver, eh... Pi, 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 por aquí, por aquí. ¡Madre mía! No vamos a necesitar carbón, ¿eh? Nunca, de mal, ya verá. ¡Ay, ay! Vete vigilando, no se haga de noche, ¿eh? Claro, ¿y cómo lo hago si estoy aquí abajo? Pues... Teletransporte. Seguro que hay alguna cosa para hacer teletransporte. Pues ya mismo voy a hacer un especial de 100 suscriptores, ¿eh? Sí, ya no te queda nada. A ver, a ver con qué nos sorprendes. Ay, no sé, la verdad aún tengo que pensarlo. Vale, ahora se estarán cagando porque no se ve nada aquí dentro. No veo ni yo. Vale. Vale. Ya se me rompe el pico este y saldré fuera. A ver cómo estamos. Yo creo que está muy chunga. Seguro que te has dejado la puerta abierta. Y estará lleno de clippers ahí deseando estallar la casa. Pues no me extrañaría. Jodo. Es un poco arriesgado, ¿eh? Bajar por esta mina que estoy haciendo. Qué bajo. Bueno, pues ya que se me han roto el pico. Voy a ir para arriba. Ahí de bien porque hemos conseguido mucha huya. Hemos conseguido 28 de huya. Bueno, no está mal. Muy bien, muy bien. La verdad es que dura bastante más que el carbón, así que no irás de coña. Joder. Ya, pues subir en esta mina que has hecho. Ay, mira. Que no es tan difícil. O no. Me va a fastidiar el botón de subir, pero nada. A la hostia que me lleve otra vez. Huye, huye. No. Es para otro lado encima. Pongo un poquito de huya por aquí, un poquito de huya por acá. Tengo guijarro para regalar. ¿Cuándo aquí ya? ¿Dónde la pongo? A ver, pero aquí cojo un poco de huya. Ya, pon un poquillo el este. Ya, ya lo he puesto. Vale. Pongo también, cojo un poco de huya y pongo las de atrás. Allá había huya. O sea, aquí. Ponla en este horno de aquí, ponla a tope. En el de la izquierda del todo. Ya tenemos todos los horno ahí funcionando. A fuego. A fuego lento tu mirada. Ahora, pon el este también, que supongo que tienes. El este de la izquierda. De la derecha. Al tope. Vas a tener piedra para, vamos, para aburrirte. Muy bien. Ahí, ahí. Ya has hecho esto, mola. Sí. Esto será así. No sé, pero me da a mí que está empezando a anochecer. Sí. Yo creo que también. Mira, una oveja con lana de color negro. ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, tengo yo las bacharas. Tengo yo la de esto, como se llaman las tijeras. Voy a cortarle el pelo. Y eso hace algo, que sea de color negro. Mira aquí. Ay no, que me la cargo. Mira aquí. Dios. Esquila. Hostia. Qué bueno. Me parece que se sirve para decorar. O algo así. Bueno, se está haciendo de noche. ¿Qué puedo hacer? Si puedo ponerlo aquí. Mira, vamos para abajo. Vamos a hacer una tira aquí negra en otro lado. ¿Dónde la podemos poner? Pero una tira negra. No sé, aquí en el lado de la puerta. ¿Ves? Ah, se puede colorear con tinte. Sí. Ah. Bueno, yo creo que es momento de despedirse. Cerramos la puerta. A ver, si está cerrado. Sí. A ver, a ver, pasa. No, 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 cuida. ¿Qué pasa? Que algo, ahí había algo, eh. ¿Dónde? He oído algo. Ven, ven. Pasa. ¿Dónde? Pasa, pasa. ¿Por de lo? Sí, por ahí creo que hay algo. Vala, quédate tú ahí con el bicho. No, que seguro que me quieres dejar ahí encerrado. Vala, yo ya me voy a dormir. Vale, venga. Vala, te despides tú, te toca. Pues bueno, espero que les haya gustado este cuarto capítulo, ¿no? Cuarto día, yo en mi canal, que yo lo pongo por días. Cuarto día aquí en Minecraft. Y yo creo que ya en la próxima, podemos invitar a alguien, ¿no? Ya que participe también. Sí, yo creo que sí. Así que, se buscan voluntarios. Venga, se buscan voluntarios y hacemos un sorteo para acabar. Sería el lunes que viene por la noche, ¿vale? Eso es. Sí, pues, que eso, que a ver quién se anima, quién se apunta. Y el lunes que viene, pues, lo invitamos, ¿vale? Haremos un sorteo que lo pondremos en el foro de comunidad IQ Box. Y a quien gane, pues, el lunes por la noche estará invitado aquí. Ayudar un poquito a montar esta casa. Esta u otra. Lo que sea. Eso es. Así que nada, yo también ya me despido. Así que nada, nos vemos en el quinto día ya. Y espero, esperamos que... Cuarto, cuarto día. Nos vemos en el quinto día. Ah, vale. Si es que hay que explicarte todo. Toma. Te doy una espada, ¿eh? Así que nada, espero que os haya gustado. Y nada, por lo dicho, nos vemos en el quinto día. Venga, chao. Hasta luego. Mira, la araña está arriba, ¿eh? Sí, ya la he visto ya. Adiós, araña. Adiós. 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 Gracias por ver el video.